Gracias. Bueno, vamos a ver algunas respuestas. Yo traigo aquí... ¿Enrique no está? No. ¿Francisco? 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 ¿Martín? No. No. Pero sí. Ah, se dirigió un rato porque el viento... Pago. Bueno, está nueva prueba. En cuestión de la plataforma, ya se tomaron medidas para evitar que se siga, ya nomás se va a recibir lo que es la carga y se van a cerrar las puertas. ¿Por qué se hicieron? ¿Por qué se hicieron? ¿Ya lo revisó? No. De hecho, esto no lo tenían notificado. ¿No? No. No se nos notificó a nosotros. De hecho, no. No tenían para que... Lo revisemos, ¿no? Realmente la totalidad de la gente de SAC se desplazó a CIMAC, salvo Soledad Quiroz, que está en Polanco, por un tema que estamos revisando de precios. Ya por ahí, este... Lado mandó un correo para avisar a todos nuestros vendedores y clientes internos. ¿No? Pero bueno, es lo resaltante, ¿no? Saber que para SAC sí está siendo muy crítico el tema de la intermitencia del sistema, porque no pueden capturar el tipo de órdenes. Eso nos puede retrasar en Polanco. Bueno, yo voy a estar en Polanco mañana y dado que algunos de ustedes van a estar en BDF, desde ahí estaríamos monitoreando el trabajo del sistema. Ya se ha vinculado. De hecho, ya ayer se hizo la primera carga de pasta blanca. O sea, ya se hizo la otra y parece que quedó bien. Entonces, para que hagan sus pedidos de pasta blanca. De hecho, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. O sea, ya tenemos inventario. O sea, ya terminamos la fabricación nacional de cubetas. Estaría pendiente la fabricación de 5 kilos, que también es... ¿En esta semana se le entregan a Magda? Sí, dependemos. ¿Qué es el dinero que quieras? Más o menos dedicamos a los chicos. ¿Utilizar? ¿No? ¿Y no? ¿Racionalizar? Bueno, sé también con más de cómo está su plazo. No. 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 ¿Qué es el dinero? No. ¿Qué es el dinero? ¿Si? ¿iti? Gracias.